Esa persona está sintiendo intereses coloniales que sigue, la colonia sigue, la colonia no se acaba. Tenemos que hacernos un gran esfuerzo para ir más allá, lo digo por mí, para ir más allá de esas cosas que nos han sembrado durante toda la vida, que nos siembra la cultura. Nos siembra la idea de que para hacer algo tenemos que separarnos de los demás, tenemos que ser distintos de los demás, por lo menos ponernos una pluma en la cabeza para ser diferente a los demás, o pronunciar en agua sin mo, porque yo lo pronuncio sin mo, y entonces soy diferente, y por eso me siento algo. Tenemos que aprender a sentirnos algo en aquello que compartimos en común. Incluso tenemos que ir más allá de los límites que nos separan como humanos para encontrar que compartimos algo en común con toda la vida. Y esta es la propuesta en Aguaca esencial. ¿Qué compartimos? Con las amebas, las plantas, los animales, los hombos, los extraterrestres, etc. ¿Qué compartimos? Porque estamos vivos, compartimos algo más. ¿Verdad? E incluso con seres, no sé, cibernéticos, autoconscientes que vengan en el futuro, pues seguro que vienen. Compartiríamos algo con esos seres. Esa es la propuesta en Aguaca, ya eso le dieron el nombre de Tezcapilipoca. Compartimos la percepción. Si quieren decirlo de una manera más antigua, la conciencia. El hecho de ser conscientes de lo que hay ahí, de ser conscientes del otro. Eso, finalmente, es la esencia del Nahualismo. Quiero salir de la idea folclónica del Nahual como uno que se convierte en animal. Nahual simplemente significa uno que es capaz de transformarse, de transfigurarse. Pasa del simio al dios. El Nahual es un dios. Da la casualidad que es el verdadero. ¿Por qué es el verdadero? Porque es el que se puede experimentar. Y aquí entramos en otra idea, en Aguaca clásica, que quedó recogida en un libro de Mado Pueyo, pues Platólin. Es verdad lo que puedes comprobar. Eso es verdad. Lo demás no tiene sentido. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Por qué? Cuando te dicen, créeme a mí, pero no puedes comprobar lo que yo te digo porque es una cuestión de fe. Hombre, eso se llama estafa. Hay que salir de la ingenuidad. Entonces la propuesta, y lo dice bien claro, ser tortecas, seres humanos de experiencia propia. Tortecas. Este, fíjense que también la enseñanza de los diferentes avatares de la serpiente plumada quedó recogida en libros. Según dice la historia, el más antiguo canon en Mesoamérica se llamó Teo Mosley en Aguaca. ¿Qué quiere decir? Teo Mosley, se forma Teo y Amosley, libro de Mado. Y parece que lo escribió un buen, o lo compiló de tradiciones más antiguas, un siglo antes de Cristo. Medio siglo antes de Cristo. Pues bien, ese libro se fue nutriendo con otros textos. Parte de ese libro es un texto llamado Huevo Estratólico, que es bastante amplio. Se ha traducido más o menos en una cuarta parte de lo que se conserva. Quiero decirles que Teo Mosley se conservó hasta 1700, ¿qué? ¿1746? Es decir, no se extinguió cuando llegaron los españoles. Para empezar vamos a salir de la idea de que todo se acabó y todo lo acabaron. No. Fue mucho más dura la independencia que la invasión. Mucho más dura para las raíces. Así que vamos a empezar a desmitificar situaciones. Los españoles con todo lo que traían y con todo su susto y demás, por lo menos, recogieron esos textos. Los recogieron para poder hacer juicio después a los herejes y a los idóas, pero los recogieron. Y por triplicado. Entonces no se vale que los dejemos podrir, como dice Vicente, en un estante, en las bibliotecas y demás, y después hablemos de qué malos los españoles que vinieron en Madrid. No, no se trata de eso. Tenemos una responsabilidad. En este momento yo creo que quedan por lo menos tres cuartas partes de teóricos completas y hay que traducirlas. Esta escuela está hecha justamente para formar traductores de nada más clásico capaces de entrarle a los textos teóricos. No es importante que puedas pedir papel higiénico. Es importante que puedas traducir el nombre de una vida y que lo traduzcas bien. Y que comprendas lo que hay detrás de ese nombre. Vicente les va a hablar ahora del programa de clases de esta escuela. Nosotros comenzamos un nuevo curso, un nuevo año escolar, el 13 de agosto. Escogimos esa fecha por ahí. Ya saben que tiene un gran significado. Y queremos, bueno, el 13 de agosto vinieron a él. Ahora el 13 de agosto te vamos a imponer nuestra revancha. Nuestra revancha no es con armas. O por lo menos no es con armas materiales. Son las armas de las emociones, de la vitalidad, del cuerpo físico, del intelectual. Son las armas de nuestra totalidad que tenemos que cultivar. Vamos a sacar las raíces del folclor. Con todo respeto, pero vamos a sacarlas de las plumas. Porque si no somos capaces de adaptar las raíces a los retos de esta época, se van a extinguir. Así de sencillo. No podemos hacer nada contra ese 80% de niños que ya nos habla maya en la zona maya. Pero podemos seguir trabajando nosotros y calificarnos en maya. Mi consigna es que cada americano conozca mínimo una lengua nativa. Si es posible, no. Entonces yo les propongo entrar al resto. Aquí van a haber clases libres, de plaza libre. De Náhuatl clásico. Vicente es uno de los profesores. Y si nos quiere decir algo más de curso. Náhuatl. Muchas gracias. Muchas gracias. Como comentábamos, a partir de este proceso, el día 13 de agosto, que es lunes, vamos a iniciar con las transmisiones de los cursos para tener una idea desde la base, también para ir paso a paso en este proceso. Y bueno, ahorita hemos tenido alguna complicación por cuestión del audio. No se preocupen, van a estar la transmisión en vivo. Y cuando la debemos, hay mucha importancia por estar en vivo. Y bueno, vamos a tener como una referencia que el día 13 vamos a mandarles también a través de su currero electrónico. Ahorita les vamos a pasar una hojita para que se arruinan a los nuevos. Y también les vamos a publicar. Los que sean los usuarios también. También, sí. Vamos a pasarles. Los usuarios. Lunes 13 de agosto, vamos a inaugurar también con unas, un par de, van a hacer tres conferencias. Y vamos a hacer el inicio de la clase. Para darle continuidad, ya les estaremos dando informe, para que puedan, que sea posible, acudir en persona, en la barra. Y también vamos a tener facilidad para que nuestros hermanos del interior, de otros países, también lo puedan checar. Así que, bueno, ahorita nada más les voy a pedir, en favor, que se apunden en la hojita. Nosotros les deseamos llegar la información. Lo que vamos a ver en esta plataforma va a ser desde nuestra perspectiva de cada una de las culturas para continuar con lo que estábamos haciendo en la Universidad Europea, con esto del simbolismo. También vamos a atender otro curso que va a ser relativo hacia la tecnología comparada. Bueno, en agua, y también otro de, van a estar más atentos, que no nos va a tratar sobre geometría o simbolismo. Y estamos acordando que es una geometría sagrada para también integrar. Entonces, vamos a hacerles llegar los programas para que los chequen y den también sus tiempos. Ahorita vamos a tomar un receso. Le voy a pedir, ahorita les van a pasar una hojita para que se apunte. Y a las ocho hacemos la entrega de conocimientos para que nos acompañe un entaliente de identidad. Como vemos, aquí lo importante, lo que queremos es que cada uno de ustedes tenga ese conocimiento tanto para compartirlo, nutrirlo con su familia, con sus seres cercanos. Que nos puedan ser, hay investigadores que están también asesorándose y haciendo incluir esta información. Lo que queremos hacer es cambiar esa imagen fundamental, esa imagen folclórica, porque somos herederos de una gran cultura, de una gran civilización que es Anáhuac. Así que bueno, a nuestros amigos de Internet, también les agradecemos. Ahorita hacemos un break de diez minutos, hacemos nuestra entrega y hacemos la transmisión de un pequeño vídeo también. Así que en un momento regresamos y aquí vamos a estirar las piernas, son las títulos. Gracias. Bueno, vamos a terminar. Ellos tienen la idea de ponerle la obra del buitre en la obra del consejero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te enseñamos? ¿Qué pasa si te enseñamos? ¿Qué pasa si te enseñamos? Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar con el primer, el nombre que es Enrique Sánchez Constantino, si pueden pasar, a que también le entregue. Gracias. ¡Gracias! 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 Y el que sigue, Francisco Rivera Ramírez. ¡Bravo! Y el que sigue, Alejandro Aguilar Pacheco. ¡Gracias! 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 ¡Ay, la foto! No, es que se fue rápido. ¡Gracias! El siguiente, Pedro Gómez Cuevas. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Y el siguiente Raimundo Mendoza! ¡Gracias! ¡Gracias!